¡Gracias, tarita, y gracias Dios mío! ¡Presume y paso, paso, que ya te! ¡Y cuya el huame, salva y cuya huante! ¡Ochay, hasta huane y cuya spay, que! ¡Y cuya el huame, salva y cuya huante! ¡Ochay, hasta huane y cuya spay, que! ¡Mana sinidia, tiruna, batz, glabini! ¡Presume y cuya el huame! ¡Y cuya el huame, salva y cuya! ¡Mana sinidia, tiruna, batz, glabini! ¡Mana sinidia, tiruna, batz, glabini! ¡Y cuya el huame, salva y cuya spay, que! ¡Y cuya el huame, salva y cuya spay, que! ¡Mana sinidia, tiruna, batz, glabini! ¡Gracias, Zaytay! ¡Gracias, Zing Mayay! 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 ¡Gracias, Zing Mayay!